Los tecondistas guaviarenses sobresalieron en el Campeonato Nacional Copa Colombia. Con sus acertadas jugadas consiguieron para este departamento cuatro medallas de oro, dos de plata y dos de bronce. Los deportistas de la Liga de Tecondo del Guaviare ya empezaron a mostrar su potencial y el resultado de sus entrenamientos en las competencias del nivel nacional. Es interesante porque uno aprende más cosas y al mismo tiempo se esmera más, tiene que exigirse. Pues la verdad a mí me gustó mucho porque uno aprende muchas cosas de los demás competidores y uno va viendo con cuáles se va a enfrentar a futuro. Aunque esta disciplina deportiva es relativamente nueva en este departamento, los niños y jóvenes aprenden de ella respeto, compromiso y marcialidad. El tecondo para mí significa paz, alegría, compañerismo y me ayuda a enfocarme más en lo que quiero, tener bases, disciplina, ser muy disciplinado. Con entrenamientos personalizados, dietas y planes de rendimiento acorde a cada deportista, la Liga de Tecondo del Guaviare continúa fortaleciendo las capacidades de sus tecondistas. Bueno, gracias a Dios se obtuvieron cuatro medallas de oro, dos de plata y dos de bronce en las diferentes categorías como cadetes, junior y mayores en cinturones negros. Esta participación fue de gran éxito con los deportistas porque se lograron foguear y pues es preparatorio para los diferentes eventos nacionales que se vienen, como es ahorita la participación en los Juegos Nacionales de Mar y Playa y el Campeonato Feria de las Flores en Medellín. Pues próximamente lo más probable es que compitan allá en Medellín, en las Ferias de las Flores. Yo creo que la preparación es tanto física como psicológica, ya que pues podemos estar preparados físicamente, pero la parte psicológica también es un juego muy importante en la hora de combatir. Para estos deportistas guaviarenses, el tecondo es la oportunidad de demostrar sus capacidades y perfeccionarse en cada combate. Gracias a su esfuerzo y compromiso, los niños y jóvenes que hacen parte de la Liga de Tecondo del Guaviare continuarán dejando en alto el nombre de este departamento. Desde San José del Guaviare, informó Julio Ernesto Velázquez Arango para Enlace 13.